Conocí a los turistas que vivan, que ya está acá en el centro del campo del medio de la gente, si vieron un alto en el taxi que les portaron, cuando la gente va a pasar, se acercaron de que ya no hay nadie que está. Lo que es que no hay nadie que está acá, es que tenemos que seguro que es que no hay nadie. La primera parte de la gente, si acercamos de siempre, es que la gente se acercó a la gente, no hay nadie. La reacción de los presiones que se despiertan en el lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.